hola amigos por trim bienvenidos al vídeo a que delanteros convocará juan reinoso a la selección peruana para jugar las elementos americanas contra chile y la argentina a menos de un día de conocerse la primera lista de juan reinoso el selectivo y la sub 23 con jugadores del torneo local hay un tufío mismo en la bicolor sobre todo por los recientes trámites finiquitados de los documentos peruanos de oliver son con lo que queda listo para que se llamaba la bicolor este 6 de octubre sin embargo la zona más ágil en la blanquirroja es la ofensiva como se recuerda ya anluca la padula que venía imparable en la segunda división de italia donde luego de ascender con el cari se le premió como el mvp de la serie b lastimosamente se tuvo que verá el tobillo por lo que quedó descartado al menos de los primeros cuatro partidos de la bicolor mientras que el otro delantero peruano en el extranjero haciendo goles es paolo guerrero actualmente es el que más saldría nos da ya que esta semana metió un doblete con liga y quito por copas americana frente al defensa y justicia de la argentina sin embargo acá paramos de contar ya que raúl ruiz díaz venía en bajada en el chat le saunders además cuando parecía que reparecía ayer con su club se volvió a lesionar condolencias en el espal por lo que es duda en la lista final del cabezón recordemos que no va a llamar a jugadores que no estén al 100% físicamente sin mencionar que con la camiseta de perú se le congela el pechito terriblemente por eso es como no contar con él algo parecido le sucede a santiago hormeño que su bajo rendimiento en el juárez de méxico lo marginó al banco suplentes además de estar también lesionado para colmo de males el otro ofensivo andré carrillo también cayó lesionado en arabia y probablemente se pierda lo que resta las eliminatorias este año aunque no es delantero neto lo de jordi reina también se estuvo boceando en la fecha anterior ya que sus tres goles y una asistencia son atractivos para ser media punta o extremo aunque jugando en la reciente iniciada segunda división de rusia hace dudar que tenga el nivel de selección ya que antes tampoco dio la talla ayer les avisamos que no son viable es la convocatoria de luis ibérico el delantero del riga fútbol club de letonia marcó el gol de la victoria en la birs liga de ese país en esa línea se pudo conocer que la próxima semana la federación peruana de fútbol en ver una carta de reserva al riga letonia por el ex melgar de equip para que probablemente se le convoque la fecha doble contra chile en santiago y argentina en lima como se sabe con el gol de este sábado ibérico marcó su cuarta anotación en sólo ocho partidos con este equipo donde es de los delanteros peruanos más productivos en la actualidad ya que sólo sumó 192 minutos en apenas dos meses de haber llegado a letonia estos serían argumentos más que suficientes para que el técnico nacional juan reinoso lo convoca de nuevo a la bicolor recordemos que noviembre del año pasado luís ibérico y estuvo bajo las órdenes del cabezón en los partidos amistosos contra paraguay y bolivia donde incluso notó el gol de la victoria contra la verde en el equipo la cosa es que es muy probable que el atacante 25 años se llamaba la selección peruana ante las ausencias en ofensiva antes nombradas aunque yendo por estos lares el que también podría ser la sorpresa en la primera lista de convocados sería el atacante alianza lima franco san el ato como se sabe el atacante paraguayo peruano franco san el ato tiene la doble nacionalidad desde hace meses y es convocable al 100% por perú de hecho en varias entrevistas siempre se mostró abierto a jugar por nuestro país en donde está viviendo desde niño por lo que sabe perfectamente lo que es el perú es así que es de que debutó profesionalmente en la san martín de porres dejaba buenas sensaciones se confirmaron el año pasado en el suyana donde explotó con 7 goles y tres asistencias pero este 2023 con alianza lima empezaron a pensar seriamente en llamarlo a la blanquirroja ante la falta de gol del equipo de todos este año ya lleva marcados cuatro goles y ha dado una asistencia en 26 partidos disputados pero sobre todo sus 23 años lo hace muy atractivo no solamente para nosotros sino también para su país natal donde se voceaba que también estarían siguiendo de cerca tal vez por esto el cabezón reinoso estaría analizando convocarlo a esta fecha doble de eliminatorias para asegurarse así un atacante más al corto universo jugadores convocables a la selección peruana otro que estaría cerca de ser llamado es fabricio rock el futbolista del sport boys del callao sigue haciendo goles pese a estar jugando el descenso el último ellos fue en los minutos finales en el partido contra el utc cajamarca con el que ya haya marcados siete goles además de haber dado tres asistencias en 30 partidos disputados con la atingencia que sólo completó los 90 minutos en cuatro encuentros por lo que su promedio de gol por minuto jugado es de tomar en cuenta otro goleador peruano en la liga 1 es matías azúcar también juega en 30 partidos aunque él sí es titular indiscutible en el manucci cuando casi el doble minutos del anterior por eso es que anotó 10 goles aunque sólo dio una asistencia lo importante es que es un buen 9 diaria pero que deben alimentarlo con pelotas para poder definir ya que jugando alejado del área es un pez fuera el agua otro que volvió a ganar es cristofer olivares aunque en este segundo semestre del año se secó en el cusco fútbol club ya que en 10 partidos a uno marca y apenas dio una asistencia donde sólo se le recuerda su buen paso por el deportivo municipal a inicios de año donde se mandó con seis goles y dos asistencias pero de eso ya pasó mucho tiempo algunos piden a luis benítez del sport guancayo pero esto se ve difícil que ya concretarse ya que ni reinoso y menos gareca lo convocaron en su mejor momento el año pasado donde explotó con 19 goles ni siquiera fue llamado a un microciclo por lo que se ve difícil que se ha convocado a las dificilísimas eliminaturas americanas otra opción remota sería llamar a kevin quevedo que explotó con el deportivo garcilaso este año sus ocho goles y tres asistencias han hecho que clubes de lima lo tenga en cuenta para el 2024 pero le alcanzará para llegar de nuevo a la selección peruana veremos lastimosamente lo de bernardo cuesta al parecer no será en esta fecha de octubre ya que a pesar de haber cumplido con todos los requerimientos para que sea convocado luego de su nacionalización en marzo hasta ahora no sabe que la federación peruana de fútbol ha hecho la consulta la fifa por lo que todo apunta a que no se ha tomado en cuenta ahora esperando que en noviembre contra bolivia en la paz se sea considerado ya que pese a sus 34 años los 18 goles y tres asistencias en este 2023 lo colocan como uno de los mejores delanteros en el fútbol peruano y aquí acabamos la lista de delanteros convocables ya que atacantes como sebastián piñado no están jugando profesionalmente sino en torneos de reserva entre comillas por lo que veremos a quienes decide convocar juan reinoso a la fecha doble eliminatorias frente a chile en santiago y la argentina en lima bueno esta fue la revisión que le hicimos acerca de los enteros convocables ahorita en la selección peruana que no es un gran universo lamentablemente y que tampoco es que sean los jugadores indomables no que estén rompiendo redes cada semana están haciendo goles y cada cierto tiempo vienen algunos criticados como polo guerrero hasta hace antes del partido contra este defensa justicia en sudamericana es era era muy cuestionado en ecuador luego su doblete obviamente la cosa se cambió pues no es lo que tienen los goleadores los delanteros que pueden estar tiempo sin hacer goles y los critican los cuestionan piensa salida su cabeza pero cuando mete un gol o dos a la cosa cambia totalmente y en ecuador alaban más bien el rendimiento de polo guerrero e incluso los hinchas que tanto lo 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 criticaban tanto este lo jateaban ahora les dicen todo lo contrario pues no ahora son sus sus fans y están felices que esté este polo guerrero en liga equito no a comparación de racing que hay imagen critican al técnico que ya se fue gago del equipo de la academia por no elegir a polo guerrero por encima otros delanteros en el actual equipo argentino pues no entonces dicho esto hay que decir que lamentablemente en el perú o en la selección peruana no hay muchos delanteros en el extranjero no son nada más a paulo guerrero a la paula que está lesionado o que está recuperándose lo tenemos también a raúl rodillas que se volvió a lesionar cuando parecía que iba a regresar las canchas santiago hormeño que es igual que nada porque no no hace demasiado en el juárez ni siquiera cuando entra y esto si es que entra entra muy poco y cuando entra ya no destaca en la cancha y paramos de contar pues no porque lo de piña o yo no lo cuento de verdad porque está una liga como la mls en ex pro que es una liga con adecuada con sus contemporáneos es y con lo de su edad básicamente bueno entonces no es una liga tan competitiva no es una liga competitiva pero al menos es un paso previo está más cerca de por debutar en la mls que ya es una liga de las más competitivas en todo el continente pues no después de la veras y la argentina por ir con méxico puede ser es una buena liga entonces por esa parte no deja algo satisfechos o al menos tranquilos porque piña o si sigue haciendo goles como lo sigue haciendo en eeuu en esta mls en ex pro puede ser como cale después por el austin fudoclub a la mayor league soccer entre por eso yo la rano no lo tengo en cuenta a piñao es un buen prospecto ojalá que sea haciendo goles y ojalá sobre todo vaya a un equipo profesional en la mls o en cualquier otra liga también del mundo pues no entonces no hay mucho más afuera no hay mucho más acá adentro habría que ver hemos revisado ya faricio roca que me parece que todos los convocables o todos los jugadores que hemos dado en esta esta revisión me parece que roca es el que está más cerca de ser convocado en la lista final de reinoso para jugar las eliminatorias americanas contra chile y de argentina incluso más que matías zuccar ahí se puede haber un debate no hay quienes creen ojo yo este mi opinión es por lo que me gusta no es lo por lo que yo quisiera la verdad son lo dice reinoso yo no soy quien para decirle qué es lo que tiene que ser reinoso pero por lo visto en la fecha doble pasada por lo que se informó que faricio roca estuvo a muy poquito de ser convocado a la selección peruana sobre matías zuccar o sea convocado a la lista final para jugar contra paraguay brasil a eso me refiero bueno entonces cuantos antecedentes cuantos antecedentes este yo digo que estaría más cerca a faricio roca que matías zuccar se convocado repito no estoy diciendo que yo quiero que lo convocan que lo convoquen a faricio rocas por sobre matías zuccar eso lo decía el técnico y no soy técnico no pretendo ser técnico acá lo que mi opinión es este sobre información no es sobre una opinión este propia pues no lo que yo opino la verdad que espero que reinoso vea los entrenamientos cuál es el que más decir no porque yo no soy tengo que no soy tengo la selección yo no sé lo que lo quiere reinoso en esta fecha bueno y hasta donde yo sé reinoso no es un técnico que este repite las formaciones repite el equipo y va siempre con con la suya se amores siempre con lo que él cree sino lo que hace es por ir poco cambiar al equipo depende el rival que tenga enfrente pues no sin la fecha pasada tenemos a paraguay divisita y brasil de local por ir reinoso pensó que era mucho mejor defender más de lo que atacar pues no y así lo hizo y bien solamente no tiene un gol en el minuto no este 90 en el segundo partido pues no sale ese punto de vista él resultó bien entonces supongo que para ese partido esa fecha doble donde íbamos a defender más que atacar reinoso privilegió jugadores más de ese corte defensivo que ofensivo pues no este pero esta fecha doble contra chile argentina tal vez la cosa va a cambiar pues no a pesar de que es de visita a chile supongo que reinoso este depende de lo que él quiera por ahí puede plantear un partido más ofensivo y por ahí convocar a más delanteros que es lo que yo creo que va a ocurrir me parece que este reinoso va a convocar a más atacantes que la fecha anterior porque este ya necesita pues ganar pues no ha dejado una mala imagen en cuanto a la ofensiva y necesita hacer goles pues no y no los hace decir más esta selección a pesar de que no define tan mal como lo podría hacer antes o como lo defendía con insula animatora pasada pero requiere hacer goles pues no entonces por eso yo creo que estaría convocando a más delanteros de lo normal o en ese caso atacantes pues no solamente delanteros netos de área puede ser extremos puede ser medias puntas y así pues no por ahí en el extranjero me voy a pasar a hablar de Jordi Reina que en el torpeo de Moscú también sigue haciendo goles pero igual en el caso no es un caso exactamente igual que el de Espiniao pero si es la segunda división de Rusia pues no y los que hemos visto la segunda división de Rusia es una división bueno es una liga que no es muy competitiva donde Reina si se pasea la verdad se pasea que su equipo sea mal y defienda horrible es otra cosa pero la verdad no ve a Jordi Reina en la liga en la segunda división de Rusia y se pasea la verdad solamente lo pueden detener con faltas o su propio equipo con sus propios fallos en defensa pero después una liga que le está quedando grande a Jordi Reina no por nada tiene los goles que tiene pero no sé si lo alcanzará eso para que sea convocado por Juan Reynoso pero está en el bombo ahí está en el bombo de Jordi Reina para que se llamó a la selección veremos repito si esto le alcanza si no le alcanza veremos si Reynoso considera que Jordi Reina está no solamente ofensivo sino también retrocediendo a de una mano en la defensa le pueda aportar o puede encajar en el esquema que él quiere plantear pues no pero después no se me ocurre otro delantero más en el exterior si ustedes tienen otro más en el exterior que ya no sea que no ha sido nombrado como Guerrero, La Padula, Ruiz Díaz, Ormeño, Jordi Reina, Luis Iberico o si hasta han piñado ya hemos nombrado todos esos ahí pero este si tiene otro más en el extranjero y que sea convocable porque no hace convocar para el chibolito de 15 años que está en la sub no sé en la sub 18 del Bayern ese no va a ser convocado ni a balas porque no está todavía convocado no está para convocarse a la selección para eliminatores pero jugadores que están en lías profesionales que estén haciendo goles, delanteros peruanos de 20 años para arriba déjenlo en comentarios para que los liamos y por ahí investiguemos algo más acerca de ellos luego los de acá le decíamos me parece que entre Fabricio Roca y Matías Zúcar el que estaría más cerca es Fabricio Roca porque ya lo estuvo la fecha pasada estuvo muy poco de ser convocado ante la caída por ahí de Ruiz Díaz por ahí también de Canchita por ahí Fabricio Roca estuvo muy poco de ser convocado sobre Matías Zúcar Matías Zúcar es otro tipo de delantero es un delantero más de área, más estático que si no le ponen las pelotas va a ser complicado que te rinda algo en cambio Fabricio Roca es un jugador que puede jugar más por el área puede asociarse también, no tiene mal pie no es un tronco, no es tan estático como Matías Zúcar así que por esa parte Fabricio Roca podría entender que a pesar de que tiene menos experiencia a pesar de que no juega en el extranjero a pesar de que tampoco tiene experiencia en selección previa e incluso tiene menos goles que Matías podría usar a Fabricio Roca o poder convocar a Fabricio Roca por encima de Zúcar eso lo decidirá Reynoso luego lo de Benítez ya hemos dicho que va a ser bien difícil que lo convoque porque no lo ha hecho antes ni Reynoso ni Gareca y por algo será hasta donde tengo entendido las mediciones físicas porque hay que decir que Reynoso y su comado técnico son loquitos medición unos loquitos GPS y todos estos aparatos para medir cierto rendimiento físico al parecer no dan la talla no dan los mínimos que requiere o que pide Reynoso para llegar a la selección dicho sea paso estos mismos parámetros hicieron que por ejemplo Cueva o Flores en su momento incluso Brian Reyn en su momento tampoco sean más que todo Cueva y Flores no se han convocado a la lista final a pesar de que no estaban lesionados no se han convocado a la lista final porque no dan físicamente no llegan al mínimo requerido por Reynoso por eso se quedaron fuera contra Paraguay y contra Brasil entonces dicho ese paso este es el motivo por el cual Benítez no se le ha convocado a la selección porque yo estoy de acuerdo que con los goles que ha hecho con lo que aporta en el Huancayo bien podría dar una oportunidad si le da a Fabrizio Roca con 20 años porque no a Benítez con un poco más de años con 5 años más de diferencia eso sería ya cuestión de Reynoso yo repito dudo mucho que lo convoque a Benítez lamentablemente porque no sabe muy bien qué es lo que es la selección aunque quién sabe por ahí lo convocan el lunes y nos queda nos deja con la lengua metida en el bolsillo pues no este pero yo creo que no lo va a convocar a Luis Benítez me encantaría sí que lo convoque pero no creo que lo convoque lo Olivares me parece que está más cerca incluso porque a pesar de que no hace goles en este segundo trimestre del año con el club de fútbol es un jugador que ya sabe lo que es la selección es un jugador que está en la sub 17 está en la sub 20 está en la sub 23 dirán que por argolla que por recomendación que por el hijito de papá pero ha estado en la selección así que tiene más experiencia en esos partidos complicados lo de Benítez por ejemplo no tiene mucha de esa experiencia en partidos internacionales en cambio el Olivares sí y yo repito no es que esté dando mi opinión este lo que yo puedo analizar lo que puedo analizar es que me parece que Olivares está más cerca de la selección de lo que está Benítez a mi opinión a mi gusto particular y es mi gusto y opinión particular yo creo que más aportaría a Benítez que a Olivares pero repito yo no soy el técnico no pretendo serlo no me creo sabedor de fútbol así que me parece que en lo que se ha visto Reynoso me parece que va a convocar más a Olivares que a Benítez y luego paramos de contar porque después los otros lanteros de los demás clubes en Liga 1 o no son peruanos o no están jugando o no están haciendo goles en el caso por ejemplo de este de de Persiliza que en su momento también fue convocado a la selección no está jugando dicen que está lesionado en cristal yo creo otra cosa pero no está Persiliza lamentablemente haciendo goles ni siquiera ni siquiera está jugando en cristal lo de Rando Cuesta también decíamos que va a ser bien complicado que lo convoque porque Astora no ha hecho la consulta a FIFA pues no si bien ya se tiene estimado que los 180 días que pedía la FIFA para que de estadía en el Perú después después su nacionalización para que sea convocado a la selección ya han pasado o sea ya en teoría podría ser convocado Cuesta ya en este en este mes que pasó de septiembre ya debería ya podría ser convocado pero al parecer Reynoso no lo tiene en cuenta porque no se sabe que hayan preguntado a la FIFA por el caso de Cuesta si puede o no puede ser convocado por ejemplo en el caso de Zong que tiene a todos para ser convocado han hecho la consulta a la FIFA cosa que no ocurre con Cuesta entonces da a entender que Bernardo Cuesta a pesar de que también no me parece una mala opción ante la falta de delanteros en el fútbol peruano en la selección me parece que es una opción viable pero como no han hecho la consulta yo tengo que entender yo tengo que elegir que no lo van a convocar que Reynoso no lo tiene en cuenta no sé si será por su edad por su rendimiento a pesar de que lamentablemente tampoco no es que esté haciendo goles seguidos en Melgar de hecho incluso es bastante criticado en Arequipa por sus propios hinchas criticados y preocupados los hinchas de Melgar porque el partido pasado contra Alianza no se vio fue absorbido en la marca por Zambrano y por Vilches entonces hay mucha preocupación en Arequipa por lo que puede hacer Bernardo Cuesta dicho esto entonces se ve tan complicado de que Reynoso lo comó que esta fecha doble ojalá que pueda ser para la siguiente contra Bolivia en la paz sería muy interesante que tenga ese delantero que ya sabe lo que es jugar en la altura que sabe cómo bota la pelota que sabe qué es lo que se tiene que hacer que no le va a afectar no le va a chocar jugar contra Bolivia en la paz entonces vamos a ver pero lo de Cuesta esta fecha me parece complicado que se iba a dar después no hay mucho más o sea no hay delanteros en la U no hay delanteros en Cristal por ahí se hablo lo de Joven y lo de Ávila pero no creo que lo convoquen no creo que quieran que lo convoquen después en Alianza no está Aldeir está muy difícil de que sea convocado después no hay más delanteros en el Vallejo está Mena no creo que en Noronha tampoco sea convocado sigamos al Senceno también está ahí son puros delanteros extranjeros igual en el Garcilaso por ahí lo de Quevedo tal vez pero igual no es un delantero exactamente delantero neto pero igual podría tener una chance en la selección tal vez si es que Reynoso lo decide convocar en vez de Brian Reina o si se da cuenta que otro extremo por unos costados no está haciendo bien las cosas puede entrar ahí Kevin Quevedo pero después se ve bien difícil que Quevediño vuelva a la selección porque en su momento también estuvo convocado y no es que hizo demasiado pero después revisando demás clubes peruanos no habría tanto más de dónde elegir pues no si vas al Manucci no hay delanteros peruanos Manucci ya te hemos dicho al lado de Matías Zuccar pero después no hay mucho más si vas al Grau tampoco hay delanteros peruanos si vas al TZ tampoco hay delanteros peruanos y así vas a revisar todos los equipos de Liga 1 o sea no hay delanteros peruanos convocables o haciendo goles o jugando así que los que hemos mencionado ahora son el universo reducido delanteros que podría convocar Juan Reynoso a la selección peruana pero dime tú qué es lo que crees al respecto a qué delanteros tú crees que convocaría o que debería convocar Reynoso esta fecha doble contra Chile y la Argentina ya sabes que los comentarios son todos tuyos los leo a todos y les respondo a todos ya sabes que estás en el verdero canal de todo el fútbol peruano si te gustó el video de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos más tarde mañana si hasta la semana chau 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 Gracias por ver el video.